Hola Fiferos, yo soy Cerecero y yo soy Loera y vamos a tener un episodio especial de FIFA 16 Especial como tu mamá Pues vamos a hablar de los nuevos estadios que hay en el nuevo FIFA 16 Si, vamos a pasar, recorrer desde Alemania, Arabia Saudita, Argentina Y también vamos a pasar por Alemania, así que, ¿qué esperamos? Ya había dicho Alemania, cabrón, pero empezamos Y un estadio muy especial, sobre todo para un mexicano que se llama Mikey Layun Al cual le mando un fuerte abrazo Es sin duda Vicaras Road, el estadio del Watford También le apodan The Big a este estadio Que se abrió en 1922 Un estadio con mucha historia, con mucho punch Le caben poquitas personas, 21 mil almas Pero, con toda la energía de apoyar al Watford Que también tiene un lugar especial El cual se mandó a hacer en dedicatoria a Cielton John Que es el cuarto de vestidores Se llama Cielton John Road En Bolucia Park, que se encuentra en la ciudad del Bolucia Monchengladbach Ciudad donde se hacen las cabas Pero bueno, eso dicen, no sé Hay que investigarlo Pero bueno, este estadio costó 85 millones de euros Y fue parte de los estadios de la Copa del Mundo del 2006 Ahí también juega el equipo de Bolucia Monchengladbach Ahora vamos a ver el Fratton Park Este estadio que es la casa del Portsmouth en Inglaterra Un estadio pequeño con 21 mil espectadores ¿Y por qué está en el FIFA 16? Pues bien, este es un tributo, es un honor hacia Simon Homer Que era el director creativo de la saga de FIFA Quien lamentablemente perdió la vida debido al cáncer Entonces todos los compañeros del estudio creativo decidieron De regalarle que estuviera en el FIFA el estadio de su equipo favorito El Portsmouth Bueno, nuestro siguiente estadio del FIFA 16 Es el CenturyLink Field Es un estadio ubicado en Estados Unidos En la ciudad de Seattle, Washington Es un estadio híbrido Mitad amphibio y mitad ovni Este, no se crean Este, no es híbrido porque se convierte en estadio de americano Y estadio de fútbol soccer Entonces para, cuando juegan americano es la casa de los Seattle Seahawks Muy conocidos por todos ustedes Y en el fútbol, el Seattle Saunders es el equipo de la MLS Y bueno, este estadio costó 430 millones de dólares Y este, caben 67 mil personas Y ahora vámonos directo a la ciudad árabe de Jeddah, Arabia Saudita En donde se encuentra el King Abdullah Sports City Un estadio enorme y precioso Que le apodan La Joya o Al Yagwara en árabe Es un estadio que costó 560 millones de dólares Para construirse Y recién abrió sus puertas en el 2014 Es casa del Al-Ali y del Al-Itihad También ha albergado juegos importantes para la comunidad árabe Y sin duda va a ser una gran adición al FIFA 16 Bueno, nuestro siguiente estadio nuevo de FIFA 16 Es el Carro Road Que se encuentra en la ciudad de Norwich, Inglaterra Y que es casa de Norwich City Y bueno, este es un estadio pequeñito Caben 27 mil personas Fue fundado en 1935 Y bueno, ha albergado conciertos de Elton John De George Michael Paquita la del Barrio Y bueno, lo interesante de este estadio Es que tiene, dentro del estadio hay un Holiday Inn Entonces las habitaciones tienen vista el estadio Es algo así como el estadio azul Pero más nice Conozcamos el estadio Velódromo en Marsella, Francia O también conocido como Stade Velodrome Donde juega el Olympique de Marsella Y que es un estadio realmente importante para Francia Fue construido en 1937 Y ha albergado todo tipo de copas Eurocopas, ha estado la Champions League La Liga de Francia Y lo más importante, la Copa del Mundo del 98 Donde jugaron un partido importantísimo Brasil contra Holanda En semifinales Y que terminó ganando el Brasil de Ronaldo Otro estadio más del FIFA 16 de la Premier League Es el Dean Court O mejor conocido como Vitality Stadium Esto en Boremouth, Inglaterra Y casa del AFC Boremouth Este estadio le debe su nombre a la familia Cooper Dean Quienes tenían un pedazo de tierra Ahí en Boremouth, Inglaterra En aquellos tiempos, en 1910 Imagínense, las vacas, los borregos, los caballos Y ese pedazo de tierra se convirtió en lo que es hoy El Vitality Stadium Que es chiquito, pero con mucho corazón Le caben cerca de 12 mil personas Y el récord de asistencia se estableció en 1948 Cuando asistieron casi 27 mil almas Para ver perder a su equipo 1 por 0 Al QPR No me estoy burlando Partidazo El siguiente estadio de este gran conteo de nuevos estadios del FIFA 16 Es el Antonio Vespucio Liberti Bueno, el monumental Hay que leer Y bueno, este estadio se encuentra en Buenos Aires, Argentina Es la casa del River Play De las gallinas del River Play Y ahí es donde se dan de catorrazos Este... Fans de Boca Juniors River En todos sus partidos Y bueno, es casa de grandes eventos Como finales de Copa América Finales de Libertadores Y el más grande final que tuvieron ahí Fue en 1978 La Copa del Mundo Donde Argentina le ganó a Holanda Y bueno, vamos Si quieren ver cómo se ve el estadio desde adentro Vamos con nuestro corresponsal de FIFA Sticos Así es amigos Venimos hasta el estadio de River Plate Después de ver perder a los tigres Desde la Universidad de Nuevo León Esto es FIFA Sticos al Desnudo Y bueno, aquí pueden ver la Copa La Copa que debió de haber levantado Tigres Hoy la festeja Toda la... La hinchada del River Plate Y pues... Un saludo a FIFA Sticos al Desnudo Desde Buenos Aires, Argentina Sabias palabras de nuestro corresponsal Sí, sin duda un hombre súper culto Pues gracias por la nota Y hemos llegado al final de este episodio especial De estadios de FIFA 16 Por favor en sus comentarios Líganos cuál les gustó más de todos los nuevos estadios ¿A ti cuál te gustó, Loera? Yo me quedo con el velódromo de Marsella Velódromo de Marsella Una joya A mí me encantó Me encantó el King Abdullah Sport City Allá en Arabia Saudita La joya, como le llaman O sea, es un estadio impresionante Y... ¿Qué te gustaría para los siguientes estadios de FIFA 17? Ah, es una buena pregunta A mí me encantaría, no sé, a lo mejor ver el NESA 86 Este es un estadio emblemático Que pongan el estadio Hugo Sánchez El de Coach Langs Kelly Ah Estadio Hugo Sánchez chiquito ¿Chiquito? Y hay que ver el cogerador estadio ¿Es de tierra, no? ¿Es estadio? No, no, no Si, ahí pasó Está padre Y también por qué no Un constructor de estadios dentro del mismo FIFA Eso también sería una muy buena idea Construye tu propio estadio en FIFA 17 Ya les dimos una buena idea A los del estudio en Vancouver, en el cielo Espero que la puedan tomar Pues yo soy Cerecero Yo soy Loera Y esto fue el especial de estadios nuevos del FIFA 16 ¡Venga!